Hoy en nuestro tips, continuando con este maratón de técnica de aeroplastea de rodilla unicompartimental con insecto móvil, en su parte 2 hablaremos de resección de la meseta tibial. ¡Empecemos! La resección de la meseta tibial se va a establecer en rodilla 90 grados, utilizando así una guía extramedular, la cual se debe recordar que hay que darle una inclinación más o menos de 7 grados, imitando así el esloctibial. Esta se puede ayudar viendo la guía distal y dándole un espacio entre la piel y la guía de 2 cm, como pueden ver en la imagen. Además, hay que empujar lateralmente la guía hacia el tendón rotuláneo para poder tener un apoyo correcto y realizar un buen corte. Al realizar el corte con la sierra, hay que tomar en cuenta que se debe colocar medial al origen del ligamento cruzado anterior, como pueden ver en la imagen. Así evitamos el daño de sus fibras. Por otra parte, el corte de sierra debe ser de 2 a 3 mm por debajo de la parte más profunda del daño articular, como pueden ver en la imagen. Otra recomendación es realizar un corte horizontal. Antes de realizar esta, debemos proteger el ligamento colateral medial. Como recordarán, esta es una indicación absoluta, importante para poder realizar esta técnica. Otra recomendación es que al realizar el corte y terminar en la zona posterior, es mejor utilizar el escopo para no dañar las partes blandas. Ya realizando el corte, hay que verificar que no nos haya quedado hueso restante. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar una plantilla entre 4 a 5 mm para ver si entra cómodamente. Luego, se retira y vamos a colocar la plantilla tibial, donde se va a realizar el corte de la llanura, más o menos de un centímetro de profundidad. Retiramos la plantilla tibial y excavamos la profundidad del corte que hicimos para la llanura de la plantilla tibial. Y más o menos tendríamos un corte tibial de esta forma y nuestro componente tibial.